Momento de darle aire a esta alerta naranja, Pablo Rack, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nico, buenas tardes. ¿Todo bien? Acá, a horas de lo que para mí promete ser el campeonato de básquetbol más interesante o más atractivo de la historia. ¡Opa! Mirá cómo vine hoy. ¡Ay, ay, ay! Sí, se vienen los Juegos Olímpicos de París. Y como nunca hay equipos que le pueden hacer fuerza y ganar a un Dream Team de Estados Unidos. Justifique su respuesta. Yo creo que es el momento donde se ha emparejado el básquet internacional. La NBA tiene que ir sí o sí con las estrellas para marcar diferencias. Esto se ve a las claras con las últimas actuaciones donde tienen que recurrir a las estrellas. Y de hecho después del último mundial de 2019, donde Estados Unidos termina séptimo, es cuando LeBron y compañía quieren quizás su last dance en el Dream Team. Así que creo que promete. Sobre el final vamos a volver para hablar de los grupos y de cómo están conformadas cada selección para justificar esto. Pero si querés Nico, podemos arrancar por la historia de este Dream Team. Si bien hemos hablado varias veces en las columnas sobre este equipo americano, todo surge en aquel 1992 con Magic a la cabeza, donde él se pone como estandarte de ese equipo y empieza a convocar a las estrellas de la NBA. Hay que recordar que Estados Unidos venía de 9 oros de 10. O sea, dominaban el básquet, perdieron solo en aquella final de Munich 72, que hicimos una columna al respecto de aquel doble, aquella jugada que se jugó más de tres veces y con mucha polémica, invitamos a buscar la columna también en las redes de 13 a 0, que gana la Unión Soviética. Bueno, pena de referir a toda una historia por detrás de esa final. En Seúl 88 va por el bronce de Estados Unidos, se va a perder también con la Unión Soviética, así que ahí ya empieza el declive. Veníamos del 84 de Los Ángeles, con aquel equipo que juega contra Uruguay, con Jordan, pero siempre con un universitario, ¿no? Entonces, Jordan que todavía no era Jordan. Jordan que no era... Bueno, era Jordan, no era Jordan. Claro. Empezaba su camino, no era profesional todavía, era universitario, había ganado el título con Norcaron Laina y pasaba a la NBA. Bueno, otro básquet, ¿no? Sin tiro de tres, otra competencia, pero ese equipo gana el oro y ya en el 88 es el primer traspié, ¿no? Pierden en la semifinal con la Unión Soviética y en el 90 pierden con aquella Yugoslavia histórica. 90 Mundial. 90 en el Mundial de Argentina pierden también con aquella Yugoslavia que, bueno, Petrovic, Divac, Kukoc, todas glorias croatas. Sí, sí. Y alguna... Toda croata, ¿no? No, alguna de... Divac no, alguna del otro lado también había, pero... Serbia. Serbia. Pero Croacia alimentaba, era el que alimentaba en esa época a Yugoslavia. Bueno, ahí se da tremendo tema también a partir de la... Otra columna que... También, exacto. ...de Bando, aquella, inspirada en aquella documental de Band of Brothers, ¿no? Cuando Divac y Petrovic, amigos íntimos hermanos, se pelean por aquella bandera que entra en la cancha. Bueno, toda una historia que viene con un trasfondo político y de guerra civil gigantesca, ¿no? Tremendo. Pero bueno, ahí es como cuando se da el traspié grande donde ya Estados Unidos se da cuenta que con universitarios no le alcanza, ¿no? O le empiezan a competir. Entonces se da también una coyuntura histórica donde la NBA necesita expandirse. Entonces, David Starr, que era el comisionado de esa época, empieza a insistir con la FIBA para lograr alinearse en ese sentido, de potenciar el básquet mundial. Y lo que necesitan es un golpe de efecto y qué mejor que las estrellas de la NBA, ¿no? Todo esto tenían que convencer a Samaranch, del Comité Olímpico, de que jugaran profesionales, entre comillas, al básquetbol, ¿no? Claro. Los jugadores ya eran profesionales hace muchísimo tiempo, pero... Es como era como blanquear la situación. Se lleva a una votación que gana 53-56-13, esa votación en el Comité Olímpico. O sea, que permiten, a partir de ahí, que profesionales participen, ¿no? O por lo menos lo blanquean. Ahí ya Magic Johnson se pone a la cabeza de ese equipo a tratar de convencer a los compañeros y lo va logrando de a poco. De cara a Barcelona 92. De cara a Barcelona 92, pero tenían que jugar el torneo de las Américas para clasificar, ¿no? Bueno, para nombrar es archiconocido ese equipo, pero los que van aceptando de a poco son Barclay, Malone, Ewing, incluso Pippen y Stockton, Mullin y Robinson son los primeros que dan el sí. Ahí tenemos nueve jugadores y la última superestrella en dar el sí es Jordan. Ahí tenemos diez lugares y quedaban el lugar once y doce. El doce estuvo entre Ledner y Shaquille O'Neal, que eran jóvenes universitarios. Ledner se dice que fue el mejor universitario de la historia. Da para hacer otra columna su historia, que en breve la vamos a hacer, pero bueno, querían tener un universitario en el equipo. Y el jugador número once, digamos, la otra superestrella es Clyde Drexler. Contó una historia por detrás con Isaiah Thomas, que es quien debería, por mérito, debería haber estado en ese equipo. Pero Jordan no lo quería. No lo querían los compañeros. Y Larry Bird tampoco lo quería por aquellas batallas de los Bad Boys de Detroit contra Chicago Bulls y Boston Celtics. No lo querían. También tuvo un episodio, bueno, a todo esto Magic, después de pronunciarse a favor de estar en el equipo, se da el tema de que pasa del VIH, Isaiah Thomas tiene algunos comentarios poco felices acerca de Magic, y eso ya hace que su participación en el equipo por parte de los compañeros no es querida y queda fuera. Hay un montón de datos de esa selección que dan para hacer varios capítulos, pero se habla de que la única derrota que tiene ese equipo es en un partido de práctica contra un combinado de universitarios. Que bueno, por ejemplo, estaba Chris Webber, Anthony Hardaway, Grant Hill, Alan Houston, todos jugadores que después fueron estrellas de la NBA y algunos participaron de Dream Teams posteriores. Pero el equipo en ese partido de práctica va perdiendo en el entretiempo, 62-54, y Chuck Daly para la práctica y da por terminar la práctica y el partido y se van. Entonces lo que quiso hacer Chuck Daly es mandar el mensaje de que iban perdiendo contra universitarios, lo logra, los jugadores quedan recalientes, quieren jugar el segundo tiempo, discusiones, bueno, se termina la práctica, al otro día juegan y los universitarios no pasaron la mitad de la cancha, ya los aplastaron, entonces se dice que ahí Chuck Daly logró despertar al equipo, despertar el hambre. Bueno, luego después del torneo de las Américas se van a Monte Carlo y se dice que se dio el mejor partido de la historia cuando hay un 5 contra 5, entre ellos, liderado por Magic y por Jordan, uno de cada lado, donde el equipo de Jordan gana y se da la frase que hay un nuevo sheriff en el condado, es como que Jordan pasa al frente de esa generación y comanda al equipo, ahí también tenemos otra columna para escuchar. Lleno de otras columnas. Sí, pero bueno, llegan a Barcelona con todo el poderío que tenían, lo demuestran, fíjate que tienen un 117 puntos de media por partido, la final es el partido que ganan por menos puntos, que es por 32, a Croacia le ganan dos veces en el grupo y después en la final. En el partido de grupo hay una anécdota muy buena, que es que Toni Kukoc pasaba a Chicago Bulls ese año y todavía no había tantos jugadores internacionales y Toni Kukoc era como la promesa europea y se le hicieron pasar mal en ese partido. Lo golpearon bastante, pero bueno, la verdad que se florearon, demostraron el poderío que tenían y bueno, quedó ese equipo para la historia. Obviamente lleno de subjetividad, para mí no va a haber equipo con tanto talento como ese junto o con tanto jugador desnivelante, si bien obviamente como en todos los equipos había titulares y suplentes, porque Jordan era titular, no había ninguna duda. Después podemos ver quién jugaba, Magic era titular. Claro, no solamente eran buenos jugadores o excelentes jugadores, sino también eran leyendas, ¿no? Era mucha leyenda ese equipo. Exacto, mucha leyenda. Bueno, después en el 94 el equipo va al Campeonato del Mundo, lo gana también con un equipo de superestrellas, sin Jordan ahí. En el 96 lo mismo en Atlanta, se repetía a Pippen, Stockton, Barclay, Malone, ahí comienza a aparecer Jack en el equipo, a ser predominante, aparece Reggie Miller también. En el 98 no van al Mundial de Grecia, porque fue el año del cierre patronal de la NBA, entonces los jugadores no compiten. En Sydney 2000 vuelven a ir las estrellas, también lo ganan, es el recordado campeonato donde Vince Carter hace la hundida de la muerte, donde salta por arriba de un francés y bueno, detona su carrera para siempre al contrario, ¿no? Al francés. Y comienzan de nuevo los traspíes, ¿no? En el 2002 en el Mundial de Nápoles, propiamente en Estados Unidos, lleva un equipo que si bien tenía a Paul Pierce, a Duncan, tenían un buen equipo, no era el equipo de las superestrellas. Y se le da que pierden con Argentina, ¿no? Aquella recordada final entre Argentina y Juvolaias. Ahí empieza el primer traspíes. Van a los Juegos Olímpicos de Atenas y si hablamos de los Dream Teams, este lo tienen como el Nightmare Dream Team, ¿no? El equipo pesadilla, porque pierden tres partidos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pierden contra Puerto Rico, contra Lituania y contra Argentina. Un equipo que ya tenía a LeBron James, a Wade, a Carmelo Anthony, a Tim Duncan. Es un equipo poderosísimo que pierde, ¿no? En el 2006 también pierden en el Mundial, en la semifinal. Y ahí se da el equipo del 2008 que los llaman a conocer el equipo de la redención, ¿no? Ahí cuando juntan de vuelta a la superestrella, liderado por Kobe, y van y ganan los Juegos Olímpicos de Pekín. Y se da el regreso de las superestrellas o de los combinados con 12 superestrellas. Y sin dejar ningún margen de duda ni de error para poder ganar. Todo esto se da, bueno, en Londres 2012, Tokio 2020, vuelve el predominio de Estados Unidos, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Es que cada vez que flaquea, cada vez que se ceban, digamos, entre comillas, se le da de traspié, ¿no? Claro. En el Mundial de 2019 sale séptimo Estados Unidos. O sea, ahí fue un golpe durísimo. No fue con su mejor potencial y fue un golpe realmente muy fuerte. Tienen que volver con un equipo muy fuerte a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde gana el oro, pero ya sin sobrarle nada, ¿no? Ya no tenían un equipo de super... No era un superequipo, era un muy buen equipo, liderado por Kevin Durant, pero ya no les sobra nada. Entonces, solamente a modo de juego y antes de entrar en estos Juegos de París, y bueno, para los que les gustan las comparaciones y las subjetividades, hay cinco equipos que se dice que, bueno, son... Entre esos cinco quintetos titulares de la historia está el mejor quinteto de un equipo de básquet, ¿no? Bueno, ya hablamos de Barcelona, donde era Magic, Jordan, Barclay, Malone y Ewing. En el equipo de la redención, en 2008, en Pekín, el equipo, los cinco iniciales eran Wade, Bryant, LeBron James, Carmelo y Howard. ¡Ah! Un equipazo. Ahí tengo mis dudas con Howard, ¿no? Es el que... No te gusta la barba loca. No, Howard era el grande, el de Orlando, el gigante. ¡Ah! Claro, porque si no por edad no daba tampoco. Exacto. Después está el de Londres 2012, que es Chris Polko, Kobe Bryant, Durant, James y Tyson Chandler. De nuevo tienen ahí un problemita con el poste, con el cinco. El de Tokio 2020, que en realidad fue el de 2021, estaba Through Holiday, Lillard, Devin Booker, Durant y Adebayo. Ya tenían un equipo más joven ahí, otro tipo de equipo, liderado por Durant, con más experiencia, y llegamos a este, al de París, 2024, donde ahí creo que le puede competir al del 92, si bien aquel es mucho más romántico y la verdad, un talento increíble. Si tenemos a Steph Curry, Tatum, Durant, James y Embiid en la misma cancha, estaría lindo, un 5x5 contra aquel equipo de Barcelona. Todos abiertos jugando, ¿no? Sí, sí, bueno, Embiid cada tanto agarrando un rebote y pisando la pintura, nada más que para eso. Para que tiren de vuelta. Claro, para que tiren de vuelta, pero la verdad que es impresionante. Igualmente, en los partidos de preparación no les ha sido nada fácil, han jugado contra Canadá y contra Australia. Obviamente son partidos de práctica, es poco lo que se puede sacar de eso en cuanto a la actitud de ellos y de cómo van a jugar, pero no les queda bien jugar en el régimen FIBA, no se sienten cómodos. Por eso es que digo que se puede venir un campeonato muy interesante. ¿Hay enemigos? Te digo el roster final de Estados Unidos, si te pasará eso. True Holiday, Adebayo, Booker, Harry Burton, Anthony Davis, White y Anthony Edwards son los que completan el equipo. O sea, un sueño, ¿no? Tener, tener... Difícil dejar a dos para el 5x5 de la práctica. A ver quién... Aparte tenés jugadores con experiencia, jugadores jóvenes, tenés de todo. De todo, sumado a que creo que va a ser la última experiencia de LeBron, de Curry y de Durant. Creo que por edad también, bueno, por cómo se forjó este equipo, por cómo hubo que convencerlos, creo que ellos se juntaron para tener esa despedida. Yendo al campeonato, que se divide en tres grupos, te voy a decir los grupos para que... El grupo de Estados Unidos es increíble. Sí. Bueno, Estados Unidos es el C, que comparte con Serbia, que es el primer partido, aparte, con Jokic y compañía. Bogdanovic, bueno, Misic, todo, está completa Serbia contra Estados Unidos. Va a ser un partidazo. Lo completan Sudán del Sur y Puerto Rico, que... Se metieron... Sí, Puerto Rico se metió por el clasificatorio, Sudán del Sur ya estaba, por la clasificación, pero están varios escalones abajo de los otros dos equipos. Quizás ahí es la mayor diferencia, pero si voy al grupo A, es Australia, Grecia, Canadá y España. O sea, no es... Todos partidazos. No es partidice. Australia está con Guidi, con... Creo que ese grupo se juega en Lille, en la ciudad de Lille. Grecia está con Giannis, Canadá tiene 11 jugadores de NBA, 10 jugadores de NBA, pero no jugadores de NBA de los que no juegan. Claro, claro. Todos jugadores, Barrett, no sé, Shea, todos. Canadá está muy bien, realmente muy bien, con otro sentido de pertenencia que Estados Unidos, ¿no? Ellos juegan, tienen ese hambre de ganarle a Estados Unidos, ¿no? Es como la aspiracional de Canadá es... O sea, ¿no estaría bien decir que ese es el grupo de España, por ejemplo? No, es que además España es el que se mete también por el clasificatorio, pero tiene un cuadrazo, ¿no? Liderados esta vez por Lorenzo Brown, que no pudo estar en el último europeo, con todos los históricos también, el último baile de muchos, Sergio Lull inclusive, yo creo que ese grupo está como para... Espectacular. Sentarse de las gradas y ver todo de una. Bueno, hay un día, creo que es el 27, el 27 es el primer día, creo que en el mismo estadio hay... se juegan dos partidos de ese grupo y dos partidos del grupo B. Creo que son cuatro partidos al hilo en el mismo estadio. Te dio el grupo B para que ya... El grupo B es un desquicio. Francia, Alemania, Japón y Brasil. Ah, es un desquicio. Japón ya estaba clasificado, al igual que Francia y Alemania. Brasil tuvo un clasificatorio hace un par de semanas, espectacular. La verdad que se metió increíblemente, no tenía a nadie como candidato a ganar ese grupo. Liderado por Caboclo, que ya lo vimos jugar acá contra Uruguay y realmente... Tiene un talento de NBA, obviamente que... No, no, frase hecha de su peor enemigo es el mismo, pero... Tiene un talento superior, realmente. Gui Santos, que ya está en la NBA, también lidera ese equipo. Japón, está un escalón por abajo, pero es un equipo de esos que... Claro. Que raspa, que muy aplicado, que son muy... Colectivamente es muy bueno. Exacto. Y tenemos Francia y Alemania, que bueno, Francia, con todos sus NBA, con todo lo que... Con el momento del básquet francés, con Wemby, como estrella, con Gobert, con tu ídolo. Perfecto. No es mi ídolo, pero me parece un jugadorazo. Con Batum, tienen un equipo... Claro. O sea, son los locales. Son los locales y armaron un equipo como para ser contendientes, vienen de jugar la final, la última final olímpica. Es un equipo buenísimo. Yo creo que... Y tenemos Alemania, que es el último campeón. El último campeón europeo, con Schroeder a la cabeza, que fue el mejor jugador del europeo. Es un país, te iba a decir, es un país muy basquebolero el francés, que va a ser un local local, digamos. O sea, no es que la gente va a ir y va a ser local ahí. Sí, sí, sí. Sin duda, se va a hacer sentir, en Europa el básquet se vive con mucha intensidad y se va a hacer sentir. Yo creo que ahí... Todos los grupos, todos los grupos estamos... Quizás el Estados Unidos es el que tiene más diferencia entre Serbia y Estados Unidos y Sudán del Sur y Puerto Rico, ¿no? Pero el resto de los grupos, final, final e incierto. Y todos los partidos valen, porque el sistema de disputa es... Son tres grupos de cuatro y van a pasar. Los primeros y segundos de cada grupo y los dos mejores terceros. Entonces ahí tenemos ocho equipos. Esos ocho equipos hacen una tabla entre ellos y se separan en cuatro pots, le dicen, ¿no? Entonces, el uno y el dos van a quedar en el bolillero uno y el siete y el ocho van a quedar en el último. Y de ahí salen dos cruces, ¿no? Y quedan en diferentes zonas. Después, obviamente, el tres y el cuatro en uno y el cinco y seis en otro bolillero. De ahí se definen los otros dos cruces, ¿no? Entonces, me parece muy bueno el sistema de disputa porque en pareja, ¿no? Y si hay un equipo que... Hay un grupo de la muerte que se define por diferencia de goles y bueno, y son buenos para quedar bien posicionados y por más que entres como tercero, podés quedar arriba. Sí, sí. Hay que ver esos cruces de partidos. Muy interesante. Y bueno, te decía, Grecia está con Gianni, Australia tiene un equipazo, yo creo que España siempre está ahí, Francia, Alemania, Serbia, Estados Unidos, y siempre hay una sorpresa. Y muchos estilos diferentes en un gran momento todos también, ¿no? O sea, por ejemplo, tenés el estilo latinoamericano que está también esto que decías vos de Brasil en un buen momento, el estilo norteamericano ni que hablar, pero el estilo europeo, español, tienen como... Exacto, pero además, Nico, hay algo para puntualizar y es, ¿cómo se está jugando el básquet moderno que es intensidad, rapidez, muchos tiros, con tanto talento en la cancha? Claro. ¿Qué pasa si Estados Unidos juega contra una Australia en cuarto de final súper inspirado que no agarra? O sea, ya no pasa a ser un milagro que Australia le gane a Estados Unidos o que Grecia le gane a Estados Unidos o que Canadá le gane a Estados Unidos. O sea, puede pasar de todo. Cuanto más cantidad de tiros, más difícil es pregar lo que va a pasar. Lo mismo que Brasil tenga un cruce y Brasil tenga un partidazo y te deja fuera porque son equipos que tienen mucho talento, mucho talento en la mano, mucho vértigo en el juego que si vos tenés un día de mucha efectividad es muy factible que haya sorpresas, ¿no? Qué lindo, qué linda venta de... Aparte, corregime vos Pablo, pero los Juegos Olímpicos para el básquetbol es el torneo, ¿no? Es el torneo, siempre tuvo un aura especial, incluso los equipos a los mundiales, ahora por suerte está cambiando porque FIBA está haciendo mucho trabajo en eso, creo que todavía hace mucho éxito porque hasta el sistema de disputa de las clasificatorias a los mundiales con esto de las ventanas y que los jugadores de la Euroliga no pueden ir a sus países a jugar, está siendo bastante dificultoso, a Uruguay creo que lo favorece en este tipo de clasificatorias más largas, pero se está intentando que los mundiales vayan con todo su poderío, pero bueno, ya vemos que Estados Unidos por ejemplo en el Mundial de 2019 no fue con su poderío y a los Juegos Olímpicos no quieren faltar, ¿no? Entonces el oro olímpico siempre es un gran llamador y obviamente que los equipos de los Juegos Olímpicos son mucho más recordados que los de los mundiales, si te pregunto por Estados Unidos me vas a hablar de los Juegos Olímpicos y no tanto de los mundiales, entonces siempre tiene ese toque especial los Juegos Olímpicos y esto yo creo que como preliminar, capaz que después termina siendo un aburrimiento, no creo, pero sumado a que Estados Unidos si no está 100% concentrado al máximo nivel no es como otras veces que apretando un poco unos minutos gana. Todos van a querer ganarle además. Sí, pero bueno, claro, además ya hace un tiempo los equipos creen que pueden. Claro. ¿No? Hasta hablamos del 92, todos los equipos iban con las cámaras de fotos a sacarse fotos, no importa qué equipo, todos. Ahora ya los equipos le quieren ganar y se le animan, no hace tiempo, pero con estas generaciones del básquet europeo de Canadá, yo creo que como nunca le van a dar pelea y va a estar buenísimo estar atentos a ver qué pasa. Bien vendido, Pablito, me voy con todas las ganas para allá ahora, a ver todos los partidos de básquetbol. Qué placer vas a tener, Nico, de estar ahí. La verdad que sí, te mandaré, te contaré a ver qué onda. Gracias a todos los que se comunicaron, leo el de Gustavo que nos recomienda la película Tres Segundos, pregunta si la vimos, yo no, es la historia de Múnich contada por los soviéticos. La viste. Sí, sí, sí. Bueno, eso, a la Unión Soviética fueron héroes los jugadores, ¿no? Claro. Esa película retrata la vida de los jugadores. Así que bueno, extendemos la recomendación. Exacto. Gracias a Fede Cuba que estuvo en los controles, a Ramita, a Guilla que estuvieron en la producción, en la parte técnica, nosotros nos vamos y nos reencontramos mañana miércoles que seguramente ya sea con la presencia de un Gonzalo Delgado, tal vez con un Álvaro González Márquez veremos, pero con la barra me pone en cara de dudoso, dudoso, pero bueno, quién sabe, mañana seguramente seguro nos vamos a reencontrar y seguramente el Gonza va a estar, así que será hasta mañana.